Soy un pulpito, vivo en el mar, con mi mamita me enseña a nadar, con tantos brazos me llego a enredar, me hago nuditos, no sé cómo empezar, pero mi mamá me dijo ¡Hijo! Tiro mis brazos con facilidad, hice un pez malo, me quiere atrapar, aquí en la guatita tengo un hoyito, le tiro mi tinta, se pone todo negro y me logro escapar Porque mi papá me dijo Hijo, brazos arriba, 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 tienes que subir Y luego abajo, 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 tocando los pies Todos hablar Soy un pulpito